Moni Contreras, y él dice que ya las arreglaron. ¡Ay, qué bueno! Cuéntame, Ben, ¿tienes algún problema con Moni Contreras o ha habido como varias diferencias ahí? ¿Qué onda? No, 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 de hecho nos llevamos bien. Cuando yo llegué a Des Tardes, pues fue como la primera con la que empecé a hablar, pero pues a veces somos una familia y como en todas las familias pues hay roces, ¿no? Pero es normal, amigo. Pero entonces se llevan bien, no hay problema. No, 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 ningún problema. De hecho nos quedamos muy bien, según yo. ¿Según tú o estás seguro? No, según yo, o sea, yo no sé cómo le caiga a ella, pero ella a mí me cae muy bien. Sí, les mando un saludo a todos mis amiguitos de Viva la Vida. Bye. ¡Ay, Ben! ¡Qué bueno que le llaman, se peleen! Es que están chamacos, ¿cuál es el mejor ejemplo? El mejor ejemplo, Ángel y Miguel. ¿Se quieren mucho? ¡Claro! Con lo que no, pero llevamos una relación cordial porque es trabajo. ¡Qué bueno que pelean en un bloque, se dan un abrazo en otro y luego hablan en el otro! ¡Pasa y pasa! Ángel, ¿qué onda mañana con las preliminares? Mañana se...